¡Pasque sí, callenó! 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 Posiblemente... ...arriba de este ladrillo y todos estos que estamos viendo... ...una pareja se dio su primer beso... ...mucha gente se ha juntado aquí a jugar al ajedrez... ...en el parque Rivadavia... ...hoy simplemente... ...lo han cortado a la mitad para poder hacer una calle... ...la calle Beuché... ...conectarla... ...hacia la avenida Rivadavia... ...lamentablemente... ...es una imagen muy triste... ...porque también hay muchos trabajadores... ...donde se están... ...teniendo que remover sus puestos... ...los puestos de libros... ...muchos alumnos también... ...seguramente han comprado su primer libro en la feria... ...aquí esta feria tiene mucha historia... ...por eso mismo vamos a estar tomando palabras de los vecinos... ...trabajadores... ...los que forman parte de estas campañas... ...que le están diciendo... ...no hay corte... ...del parque Rivadavia... ...estamos acá acompañando un reclamo justo... ...acompañando la lucha de los puesteros... ...de la comunidad educativa... ...sobre todo también la protección de los espacios verdes... ...que es lo que más falta acá en Caballito... ...y nada... ...acompañando este abrazo junto a los sindicatos... ...las organizaciones sociales y los vecinos del barrio... ...y nada... ...es eso... ...porque acá se nota la cantidad de gente que hubo... ...en una semana... ...esto que empezó el sábado pasado... ...es una gran salida ahí en la esquina... ...en una semana se logró esta gran organización... ...como decía el compañero... ...con la comunidad educativa... ...con la gente de los puestos... ...con toda la opción de Caballito... ...que no quiere que se reduzcan los espacios verdes en su barrio... ...estamos acá porque... ...creemos que estos 2.000 metros cuadrados... ...que se van a perder inaugurando la calle... ...son necesarios para el barrio... ...que existen otras soluciones al tránsito... ...que necesitamos un gobierno que... ...tenere más espacios verdes... ...más espacios públicos... ...y que es un momento realmente muy difícil... ...por las cosas que están pasando... ...creemos que... ...tenemos derecho a pelear por un parque... ...que aunque parezca un lujo... ...realmente es algo muy necesario... ...pero también por otros lujos que nos han quitado... ...como por ejemplo... ...que los colectos del barrio se están cerrando... ...los nocturnos... ...y los chicos no pueden estudiar... ...con lo que está pasando con el Normal 4 ahora... ...que es lindero este parque... ...y va a sufrir también de esta hora... ...es una movida por la educación... ...y por los espacios verdes. ...no sea indiferente... ...no cierran hoy el parque... ...en la cara de la gente. Vecina, vecino... ...no sea indiferente... ...no cierran hoy el parque... ...en la cara de la gente. Nos acercamos... ...a apoyar como vecinos... ...como vecinas de la Ciudad de Buenos Aires... ...no... ...no nos conformamos con hacer la lucha... ...desde el barrio y para el barrio... ...sino para todos los barrios de toda Argentina... ...porque es un conflicto que es... ...nacional y regional... ...asta te diría... ...eh... ...entonces... ...bueno... ...necesitamos hacernos escuchar de esta forma... ...porque de otra forma... ...no nos quieren escuchar. Nosotros... ...somos del colegio... ...los chicos de primaria... ...salen por la mitad... ...de la calle... ...como podés ver... ...está tapiada... ...no hemos sido informados... ...a través de esa puerta... ...está en el plano de mitigación de riesgos... ...es salida de emergencia... ...no fuimos informados... ...por lo cual no podemos armar un nuevo plan... ...la circulación de la calle está planificada... ...por un plano que nos dieron los posteros... ...que se acercaron a ellos... ...a 20 kilómetros por hora... ...nadie garantiza que eso se cumpla... ...y bueno... ...hoy más que nunca... ...nosotros decimos... ...sí al parque... ...no a la calle. ...no a la calle... 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 CC por Antarctica Films Argentina